Lo que somos, lo que tenemos es por gracia, es porque Dios en su misericordia nos dio, no por obras. Pero el hombre y su orgullo o la mujer y su orgullo hace que algo pues tengo que hacer yo para merecerme también eso. Entonces quiere hacer obras que de alguna manera más que buscar un hecho de agradarle a Dios es acallar un poco su conciencia de lo que no hace correctamente. ¿Entienden lo que quiero decir? Si yo soy malo aquí pero hago estas cosas buenas, entonces como que compensa. No, vos sos lo que sos por gracia, porque Cristo por gracia murió por vos en la cruz del Calvario. Por gracia, resucitó de los muertos y tuvo victoria, nosotros vamos a tener victoria, por gracia. Entonces yo no tengo que hacer nada bueno pastor, no, porque sos de Él vas a caminar en buenas obras. Gracias. 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 Gracias.